Sin duda esto es gracias al invaluable apoyo de nuestro Presidente de la República y de todo el Gobierno Federal y gracias a todas esas cuestiones que nuestro Gobernador realiza día con día para que tengamos mayores beneficios en nuestro Estado. Cuando hay un seguimiento adecuado, cuando hay compromiso de nuestro Gobernador Rutiles Candón Cadenas y que todos a la vez en su conjunto nos sumamos a esa misma idea, los recursos federales pues siguen llegando. Nuestro más profundo reconocimiento a esta gran acción del Gobierno del Estado de Chiapas a través del sistema DISO. Y es que gracias al apoyo del proyecto Barriguita Llena a Corazón Contento de Regreso a Casa les apoya a tener un Estado de nutrición adecuado a nuestros niños de nuestro municipio. Felicitarlos, felicitar al señor Gobernador por esta firma, por esta coordinación con todos y cada uno de ustedes, por ver a los DIV municipales como el pilar de los sistemas DIV y por ver al DIV nacional como un aliado en este proceso para mejorar la protección de las y las personas que más lo necesitan. Aumentamos más del doble las raciones alimentarias y de comida saludable, de alimentos calientes y sobre todo tomando en cuenta las dietas que acostumbran por los usos en las comunidades indígenas, por las tradiciones, para que las niñas y los niños aprovechen los alimentos. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!